Mujer, donde tú estés, escúchame La pena que estoy sufriendo es por tu amor Me sufro por tu cariño, sinceramente Si es una pena que mata mi corazón Ahora solo ha quedado mi soledad ¿Por qué si ya no vuelves te iré a buscar? Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño puede alcanzar ¡Ay, cojote! ¡Échale, cojote! Solo ha quedado mi soledad ¿Por qué si ya no vuelves te iré a buscar? Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño puede alcanzar ¡Ay, cojote! Y seguimos con los boleros Y eso es para ti ¡Chiquilla! ¡Y ella! ¡Y ella! Y ella de cojote ¡Ay! ¡Y ella de cojote! ¡Uhhh! 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 La dicha que yo traigo dentro del corazón Es de un amor tan grande que quiero compasión Hoy me encontré el cariño que hace tiempo me faltó Una mujer que me diera su calor Choy, qué feliz me encuentro, sinceramente, rocí contigo Que lo sepa la gente, cuánto te quiero, cariño mío Si un día me voy de aquí, aunque me conocí Pues iré a dormir, por mí que te quiero Porque le suena, dulce mujer Si tú supieras, no puedo, no te gracias Si tú supieras, no puedo, no te gracias Si tú supieras, no me quedas ¡Échale, Coyota! ¡Curso! Yo dije feliz, lo encuentro sinceramente Rosy contigo, que no sepa la que te Cuanto te quiero, cariño mío Si un día me voy de aquí, aunque después de ser Deshidratado a mi no Por que te quiero, por que te suena Dulce mujer Por que te quiero, por que te suena Dulce mujer Dulce mujer